Tu piel me toca, tu cuerpo suda, pide mas, me pide mas, gimiendo, esto se pone intenso Sube la temperatura, sube la temperatura, sube la temperatura, sube la temperatura Este calor le da que pica, el sudor salpica, pero no le paro porque el sexo me fascina No importa que lo hacemos como un pollo a la parrilla, tu sabes lo que haces cuando te atrapas encima Chica, vamos excitando la rodilla, vamos a matarnos, no importa lo que pase, vamos a hacerlo En el baño, en la cocina, y al otro día hacerlo en la marquesina Y si tu me pides yo voy a darte lo tuyo, pa que tu lo sientas mas Tu piel me toca, tu cuerpo suda, pide mas, me pide mas, gimiendo, esto se pone intenso Sube la temperatura, sube la temperatura, sube la temperatura Me limo el calor, aquí se sienta caliente como el sol, lo siento intoxicado por culpa del alcohol, haciendo no lo loco, bien, bien, rock Cuando te lo rozo por dentro, el sexo se pone intenso Te gusta, agresivo, por eso es que te agarro por el pelo Lo más que me gusta es tu color a caramelo La piel me toca, tu cuerpo suda, pide más, me pide más Y miendo, esto se pone intenso Sube la temperatura Sube la temperatura Sube la temperatura Sube la temperatura Venus con un nuevo sonido Esta es mi moda La moda no está hecha, la artista que hace la moda Ya tú sabes, Venus Music, La Cueva La moda no está hecha, la Cueva La moda no está hecha, la Cueva